Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo hacer tapping. Bien, la idea del tapping es hacer un hammer-on con la mano derecha. Yo, generalmente, siempre uso el dedo 2 o el dedo 3, porque con el dedo 1 vamos a estar agarrando la uva. Entonces, por ejemplo, estoy en el traste 17, en la primera cuerda, ¿sí? Lo que tengo que hacer es apretar la cuerda con el dedo 2, ¿sí? Lo más fuerte que pueda, para que suene bien. La palma de la mano derecha está tapando las cuerdas, ¿sí? Generalmente se usa en combinación con la mano izquierda, de alguna forma. ¿Sí? Acá estoy haciendo 17, pull off, al 10, y hammer-on en el 14. Entonces puedo repetir ese patrón. Ese sería el nivel 1 del tapín. Ahora, el nivel 2 es mover los dedos de la izquierda o de la derecha. Por ejemplo, empiezo acá. Puedo cambiar la izquierda acá. 9 y 12. 19. Así. Hay que tener cuidado de estar dentro de la escala. Pero esa es la idea. Entonces. Y así puedo seguir bien. El siguiente nivel sería empezar a subir por más cuerdas. Hay que tener cuidado de tapar correctamente con la palma las cuerdas más graves para que no suenen. Y de ir tapando las cuerdas a medida que vamos subiendo. Entonces. Por ejemplo. Voy a hacer una escala pentatónica de mi menor. Con la mano izquierda. Y con la derecha voy a hacer tap en el 19. Y con la derecha. Y por último. El nivel final. El jefe final de este tutorial. Es el salteo de cuerdas. Y este es un poquito más complicado. Acá vamos a hacer. Vamos a usar una pentatónica extendida. ¿Sí? Estamos usando dos posiciones de la escala pentatónica al mismo tiempo. Entonces tengo. 9, 12 y 14. Sería posición 1 y posición 2. Y el tap lo voy a hacer en el 16. Sexta cuerda. Y doy toda la vuelta. Y ahí voy a pasar a la cuarta cuerda. Voy a hacer 9, 11 y 14. Fíjense que automáticamente cuando paso. La palma tiene que bajar a la sexta. Si no bajo la palma va a sonar así. La cuerda a la aire. Y eso es lo que no queremos que pase. La cuerda a la aire. Sí. Estoy haciendo en la segunda y en la primera 9, 12 y 14. Y en la segunda el 17 y en la primera el 16. Bien. Como un nivel extra lo que pueden probar es de hacer tapping a dos manos. ¿Qué significa esto? Vamos a... Vamos a tocar diferentes cuerdas con la mano. Tengo bastante ganancia, pero sería algo así. Estoy haciendo 12, 14 y 16. Esto es un min con novena. Y voy a hacer... El 17 de la cuarta cuerda. Y con el dedo 3 voy a tocar el 15 de la segunda. Lo mismo que voy a hacer acá en do, mi novena. Pero esta es la tercera mayor. Y acá voy a tocar el si. Que es la séptima. Sí. Tengo la ganancia demasiado fuerte para esto. Bueno, y este del medio es 10, 12 y 14. Re con novena. Tercera mayor. Y... El re acá. La tónica. O... Acá al do. Que sería la séptima menor. Si, pueden agregar notas con el dedo 3. Eso fue todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Que les sirva. Que puedan probar estas técnicas. Y empezar a manejar mejor el tapping. No le tengan miedo. No es una técnica difícil. Solo hay que practicar. Muy bien. Si les gustó el video. Recuerden darle like. Suscribirse al canal. Y activar la campanita. Comenten abajo lo que quieren ver la próxima. Y nos vemos. Chao.